Dime la realidad Ni se le esconde jamás la realidad He decidido proponerte una cita Y de una vez logremos la ocasión Pa' que me digas si me amas o no me amas O si en tu pecho se anida y hay otro amor Tenemos el odillo para que no hayan dudas Si es que hemos de seguir pongamos condición Hablar con la verdad nunca ha sido pecado Pecado es la mentira, pecado es la traición ¡Ay, mía! No temas en decir que no me quieres Conoces ya muy bien quien soy contigo Y a cambio de un desprecio que me dieras Te daré mi amistad de buen amigo He decidido proponerte una cita Y de una vez logremos la ocasión Pa' que me digas si me amas o no me amas O si en tu pecho se anida y hay otro amor Tenemos el odillo para que no hayan dudas Si es que hemos de seguir pongamos condición Hablar con la verdad nunca ha sido pecado Pecado es la mentira, pecado es la traición No hayes, que no hayes, que no hayes Música Proveza es Cuba